Muy bien, señoras y señores, entonces... De acción de gracias a toda la mar, comiendo pavo y todo. Vamos a continuar este fabulosísimo episodio con... Pidiéndole a Tico Man que prepare su voz, porque él nos va a cantar. ¡Yeees! ¡Adiós! Hoy sí no le capte a Tico Man. No, está clarísimo. Ah, bueno, no. Mira la imagen de alta resolución que puse. Ah, sí, es fabuladísima. Son, en honor al tema, ya daremos el spoiler. Es un 10 en 10 de cuarteles vivientes, o cuarteles que tienen personalidad. Por ahí andaba mi hinto. ¡Ah! Entonces, el número uno, Ship o Nave. Nave uno. Este, por un buen tipo... ¡Nave! Se parece un Lego mal puesto. Algo así. El diseñador no era como que tan inspirado. Bueno, la cosa es que... Era ingeniero, no era arquitecto. Este fue el cuartel de X-Factor. Este salió prácticamente desde el inicio de la serie, porque este era el cuartel originalmente de Apocalypse. Era una nave hecha por los celestiales, que la habían dejado en la Tierra como para monitorear así todo el proyecto que tenían. Algo chiquita para que la hayan hecho los celestiales. O sea, era un lejito. No, es que no era una nave de ellos. Era un aparato de grabación. Era un VH. Dejaron el teléfono con la cámara. Ajá, qué bueno. Era el baby monitor. Entonces, viene Apocalypse, lo encuentra y dice, ¡Ah, puta! ¡Qué tecnología más vergüenza! Y hasta se la incorpora en su cuerpo y todo, y descubre un montón de secretos. Entonces, X-Factor llegaron, pelearon contra Apocalypse, lo echaron de la nave y se hicieron amigos de la nave. Entonces, la nave, ¡Ey! Voy a hacer su cuartel. Y se parqueó en Nueva York por un buen tiempo. Y era enorme, esa cosa. Deja ver, la número dos. Farscape tiene a Moya, la nave viviente. O sea, durante toda la serie de Farscape, ellos vivían en esta nave y viajaban en esta nave, en Moya, que tenía su personalidad. Y fue una historia similar, de que esta era una nave usada por los malos de la serie, que lo ocupaban para transportar prisioneros y esclavos y cosas así. Pero hubo una revuelta. Entonces, los que se escaparon con la nave son los... El elenco de Farscape, básicamente. Y entonces, ahí vivían con el Crichton. Y entonces, había una... ¡Michael Crichton! ¿Sí? ¡Sí, Michael! Soltaba dinosaurios ahí. Y, deja ver... Entonces, parece que había una interfase ahí, que era como que la parte... O había una persona que era como la interfase, que se podía comunicar telepáticamente con la nave. Y ya no puedo decir más, porque no vi la serie. Ese es el que vio un mostrito tipo Yoda, que era un gran... Es que fue hecha por el hijo de Jim Henson. Pero ese mosquito sí que era... Se notaba que era... No, sí es que era... Que también era presupuesto telepáticamente. Sí, sí. Tampoco. La número tres. En el MCU, la mansión de Tony Stark, que era controlada por Jarvis. Jarvis. Que es un acrónimo para Just a Rather Very Intelligent System. Lo hizo llegar. Y eso lo inventaron para la película. Lo hizo llegar. ¿Cómo? Eso lo inventaron para la película. Mira, Jarvis era un... Un mayordomo en los cómics. O sea, que aquí dijeron, una inteligencia artificial, pongámosle Jarvis. Pues sí, el acrónimo para la película. Y el acrónimo es para la película. Entonces, esa interfase después se la trasladan al cuartel Avengers, que después se une con Ultron, y después lo separan y se hace... Y la cargan en el cuerpo sintético, que es Visión. O sea, que el titán. Pero por un montón de tiempo era la interfase que tenían ahí para que les hiciera los mandados. Después, cuando Jarvis se convirtió en Visión, le dieron el trabajo a otro interfase, que ya era una chica, que se llamaba Friday. Que no me puede el acrónimo. Pero ese solo era de él, ¿verdad? Ya no lo tenía en el cuartel. Pues ya no se vio como... Es que era como omnipresente. Yo veía que todos le hablaban. Sí se vio en la 3 que estaba en la armadura. Sí, en la armadura. Pero ya no se vio en las casas de él. Cosas así. Otro minuto solo para cambiar de foto. Después, no, es que estaba viendo que hay varios comentarios ahí. Después, la número 4. La casita madrigal de la película Encanto. Que esa casita era consciente. Y entonces nacía otro miembro de la familia. Decía, mira, necesitamos otro cuarto. Qué chido. Se ampliaba. Algunos cuartos eran Bigger and the Insight, así como el Tardis. Necesito un man que... Con tele y todo. Sí, y les ayudaba a hacer el aseo y tal la cosa. Entonces, realmente era parte de la familia. La casita madrigal fue parte del milagro que les daba poderes a los madrigales. Excepto a la protagonista. Que no tenía poder. No tenía poder. Que eso es como lo más latino, ¿no? Que la gente no se va y sigues construyendo. Ah, sí, sí. Por experiencia, lo dice. Algunos que regozamos. Dímelo a mí que le agregué como tres espacios adicionales a la casa y me salió carísimo. Y ahí también lo de aquí al lado. Yo no me alcancé a ir. Ay, Dios. No, pero... Pero la principal sí tenía un... Spoiler. Spoiler. Mira, jamás me lo hubiera imaginado yo que al final saliera un poder. No, no, no. La número cinco. Danny the Street. O Danny la Calle. Que esta salió en Doom Patrol. Era una calle consciente. Solo en la calle. Sí, pero ese no es un headquarter. Sí, porque por un tiempo los Doom Patrol vivieron en... Vivieron ahí. Vivieron en la calle. En la Villa Street. Estaban en la Villa Street. No, pero parte de la calle eran los locales que tenía. O sea, había teatros, había tiendas. O sea, no solo la... No es solo la... No es solo la... No es solo la Villa Calle, sino que es todo lo que contiene. Pero solo en la Barra Show pasaban. De todos los vacíos. Lo malo es que es... Como es... Es una calle travesti. No, no. Entonces el Barra Show no me preguntes. No, no, no. No nos hubiera gustado. Oh, sí. Bueno, los Doom Patrol son bastantes. Sí. Variados. O sea, que hay realmente... El Barra Show era en el Home Depot. Ahí mirabas clavos. Por cierto, se ve ahí una tienda de armas. Pero tiene cortinitas rosadas y cosas así. Por eso dicen, es una calle travesti. La número 6. La discutimos la semana pasada también. Wave Rider de Legends of Tomorrow. Tiene un AI que se llama Gideon. Que ahí está con todas sus gráficas. Pues es una foto. No lo estamos viendo en video. Y se ve creepy. Y se ve creepy. Y se ve un canibali. Y la sonrisa así. Voy a chupar tu alma. Kill all humans. Destroy all humans. Entonces, esta eventualmente le dan un cuerpo. O sea, manifiestan un cuerpo que es la interfase con la nave. E incluso tiene suficiente conciencia para tener una relación con un alien que vive con ellos en algunas de las temporadas. O sea, Leo Pizón. Sí, es una nave que tiene interfase ahí. Y de repente surgían cápsulas de escape que no habían antes. No, fíjate que esa era la de Farscape. Que como era nave viviente, de repente sale un gunship así que lo ocupaban para... Como Sheryl, pero hay otro... Y la nave... Y esto porque están metiendo en el cerotillo. Qué chucos esto. Cago de cagar. Bueno, de ahí está número 7. Mogo, el planeta linterna verde. Que apareció por primera vez en una historia llamada Mogo. No le gusta socializar. Este es miembro de los linterna verdes. O sea, tiene un anillo de poder y toda la cosa. Señor, anillo. Sí, gran anillo. Un anillón. Es un anillo corto. La cosa es que hubo una historia que se llamaba Lights Out, de los linterna verde, donde sale un tipo que se llamaba Reliquia, que era un habitante de un universo anterior que se había destruido por el uso del espectro emocional. O sea, él había convivido en el anterior universo con Galactus. Ajá. Entonces ahí había pasado algo feo por usar demasiado el espectro emocional. Entonces ya en este universo le dicen, no, no tienen que usar ese espectro porque se va a destruir todo. Así que, voy a destruirlo yo. Entonces destruye Oa, destruye la batería. Entonces, por un tiempo los linternas se tienen que ir a vivir a modo. Se quedaron sin banda porque no había batería. Solo sonaba bien aburrido. Creo que esa era una historia donde el Hal Jordan andaba una como, la primera batería hecha, que era una onda con cables y mierda así y todo. Bueno, deja ver, la número ocho, Doctor Who, que vive en el TARDIS. ¿Qué se estableció en el episodio? Bueno, ya se había insinuado antes, pero en el episodio este de la esposa del Doctor. Escrito por... Neil Gaiman. Neil Gaiman. Ahí meten la conciencia del TARDIS en un cuerpo sintético y es una mente pensante. Buenísimo episodio. Y ahí le dice, hey, al fin nos podemos comunicar cara a cara. Eso parece que es mujer. Ajá, no, yo siempre veía el TARDIS y para mí era... Era una persona... Pero cuando de repente, hey, no sé si es una nave. No, pero yo creo que es el cuerpo que tenían ahí disponible. Sí, pero a mí, para mí, ya de ahora para allá, yo pienso en el TARDIS y la pienso femenina. Igual, igual. No, pero ya antes habían dicho de que el Doctor y la TARDIS, que has visto cómo pasan las manos en los controles, que no sé qué. Sí, no te acordás. Los dejo solos, les digo. En el episodio de aquello de los piratas, que todos cuando se herían, desaparecían y iban a aparecer alguna nave. Y todos, ah, el Fulanito, Fulanito. Y ahí, my TARDIS. Que se la había llevado porque tenía el chip arruinado. Bueno, de ahí, Cracoa, la isla viviente, que originalmente era un villano de los... Bueno, un monstruo con el que se enfrentaron los X-Men, que era una isla que había sido mutada por una prueba nuclear y se había agarrado conciencia, se había mutado en un ser vivo. Entonces, tal vez te lo derrotan, pero ha vuelto a surgir en últimos años hasta el punto de que ahorita es la sede de la nación mutante. O sea, ahí todos los mutantes viven ahí y como es consciente, pues también necesitamos una casa para estos mutantes nuevos. Y les hace un árbol en forma de casa o algo así. ¿Qué más? Pero ahorita no sé cómo la han dejado porque ya llegó... Ya están llegando, anunciando el final de esa época. Llegaron los sentinelas a hacer de verga y no sé si lo dieron ahí. A saber si va a sobrevivir. Y acordate que tuvo un pedazo de la isla, lo partieron y se creó una entidad. Ah, sí, se hizo otra isla. Pero ya la juntaron y ya hicieron islitas y hicieron atolones. No, no, la otra creo que la mandaron a Marte. No, mandaron a la población a Marte. Ah, no. Pero la isla creo que ahí está. ¿A Marte de qué? A Marte. Y la última. X-Men Red, ahí se explica lo de Araco y Gran Gua. Araco, gracias. Pero mira, Federico, esa lo mandaron a... Está en otra dimensión, ¿verdad? No es que... No está siempre en la Tierra. No, está en Marte. No, es que originalmente Araco estaba en otra dimensión, que ahí estaban los mutantes de once verga. Después regresó y la fusionaron con Cracoa. Y después como los habitantes, que eran un montón de mutantes, estaban siendo de verga, los mandaron a Marte. Creo que Federico tiene razón. Araco lo mandaron también. Con todo y Araco. Con todo y Araco. Ah, sí, porque en Marte está la cara de Araco también, así como en el Consejo de... Y cuando unieron a Araco con Cracoa, quedó Cacaraco. Chiquichan, chiquichan. ¿Cómo se llamó? Cacaracoa. Ahora, ahí, bueno, ahí vamos. No, parate. No he dicho el 10. ¿Es fuera? No, no he dicho el 10. Falta el 10. Bueno, el número 10, Transformers. Ahí tenés toda esta serie de robots que le llaman Titanes. Ahí incluye a Metroplex, que es una ciudad que se puede transformar en un robot gigante. Está Fortress Maximus. Está del lado malo tríptico. Son más grandes que Omega Supreme. Son un poco más grandes. Omega Supreme es solo una base con un cohete. Omega Supreme también. Ah, pero es uno de ellos, ¿no? También, Omega Supreme es un titán. Scorponok, en algunas continuidades, Cybertron es el cuerpo de Primus, que es el dios Transformer que creó a todos los demás. O sea, se transformaba también en Cybertron. También se transformaba. Y en la última serie esta de Siege, no, de Battle for Cybertron y todo eso, el Arca de los Transformers se pudo transformar y adquirió conciencia. Entonces, sí, podemos decir que todos estos son robots que pueden convertirse en cuarteles para los diferentes Transformers y series. Y la de Netflix, que solo pasaban caminando, siguió... No, no, solo esas. Hicieron dos de out. ¿Una temporada? No, fueron dos. Dos. Bueno, la cosa que ya no sé. Sí, fueron dos, porque me acuerdo me negué a ver la segunda. Es que en la segunda ya es, ya creo que es en la tierra. Ya en la tierra. Ah, ok. Bueno, ahí está el Dijendio. ¡Maldito! Muy bien, señoras y señores. Entonces... ¡Maldito! 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 ¡Maldito!